Ya llegamos a la última etapa de la LCS y acá te contamos sobre los equipos que llegaron a la semifinal empezando por Energy El estilo de Energy es crear caos Siento que en ese caos muchas veces se entiende y funciona Ellos intentan presionar desde minuto uno Tratan de buscar a uno de sus principales estandartes del equipo para que sean los que lleguen la partida adelante y sean la llave de la victoria Esperando quizás la propuesta del rival Creo que es un estilo más reactivo que el de los demás No sabes cómo te van a atacar pero lo van a hacer Al factor débil Tienen que dejar atrás el miedo O terminan 10 a 0 o terminan 0 a 10 Es un equipo que suele alargar mucho sus partidas El MVP Energy tiene que ser Palafox Ignar, nada más FBI, definitivamente Palafox Bueno, Palafox Yo creo que es Contrax Contrax es un jungla bastante sólido para el equipo Es como un ancla Ah, Palafox Sí, sí, Palafox Definitivamente Si yo fuera Liquid me concentraría en aniquilar a Dokla El estilo de juego de Team Liquid es más complicado Es que es un equipo dentro de todo impredecible Creo que la adaptación es su mayor ventaja El estilo de juego de Team Liquid ha sido intentar hacer que Piosic funcione Sorpresa Porque depende de qué Team Liquid se levante ese día Opresivo Es una incógnita para nosotros, para los equipos, para los jugadores El MVP de Liquid Kurt JJ por la experiencia que tiene, juega muy bien Creo que este Team Liquid hizo click a partir de la llegada de APA El mejor jugador de Team Liquid es Piosic Piosic Son Summit y Piosic Piosic en el nivel de la última serie Yo creo que Piosic Para ganarle a Team Liquid creo que es mucho presionar a APA Dejar por detrás a Piosic, lo cual es difícil Campearía muchísimo a APA Se lo ha visto muchas veces, un poco tilteante Yo creo que están aquí por APA Creo que simplemente son fieles a lo que están haciendo Y bueno, ahí están los resultados